Buenos días a toda la ciudadanía, saludos cordiales. Bueno, en realidad, ya que tocó el tema de la penitenciaría, justamente de eso se trataba. Se rumoraba que habían traslados en la penitenciaría del litoral de Guayaquil y los internos del Centro de Privación de Libertad Esmeraldas II, como una medida solidaria, de hecho, se alzaron como para ser escuchados y que, en cuanto a sus amigos o compañeros, no se han trasladado de otro centro en la ciudad de Guayaquil. Es lo que acontecía, en realidad. ¿Qué está pasando hasta el momento aquí dentro? Bueno, en realidad, lo que estaba pasando era que habían tomado ocho guías penitenciarios en calidad de rehenes, si se puede decir, como para que las autoridades se alerten y puedan conversar con ellos. Como director de este centro, he ingresado, he conversado con todos ellos y he logrado mantener la calma y la tranquilidad. Todo se ha restablecido. Los ocho guías penitenciarios que estaban retenidos ya fueron devueltos, si se puede decir, y ya se encuentran tranquilos ellos. ¿Qué es lo que pedían ellos? Que no estén trasladando a personas que están guardando prisión en otro centro y que se encuentran guardando prisión tranquilos, porque no estaban haciendo nada. ¿Tal vez saben por qué? Justamente eso es lo que ellos extrañaban, pero bueno, las autoridades están manejando esa situación y esperemos que todo se resuelva en buen aldeo. ¿Los guías salieron ilesos? Sí, salieron tranquilos. Gracias a Dios no les ha pasado nada. En estos momentos están ya tranquilos, recuperados de su libertad. Gracias. Gracias. Gracias.